Y seguimos aquí en Alemania porque la ministra de Exteriores, Annalena Verbok, ha llamado a consultas al embajador ruso en Berlín. También se anunció la expulsión de dos miembros de esa embajada. Esta decisión se conoce luego de que un tribunal de la capital alemana dictaminara que Moscú ordenó el asesinato de un ciudadano georgiano de origen checheno perpetrado en agosto de 2019. Por este delito ha sido condenado hoy a cadena perpetua Vadim Krasikov. Un hombre de 55 años señalado de ser un oficial del servicio de inteligencia ruso. Este es el rostro del asesino. En agosto de 2019 el ruso Vadim Krasikov viajó de Moscú a París, Varsovia y finalmente a Berlín con una identidad falsa. Krasikov se acercó en bicicleta a su víctima, un exiliado checheno refugiado en Alemania y le disparó tres veces a plena luz del día en un parque en el corazón de Berlín. Krasikov arrojó el arma y la bicicleta al río Espré e intentó huir, pero la policía lo apresó poco después. Fue arrestado y desde entonces se ha negado a hablar. Es una situación especial porque en este caso tenemos al sospechoso. Tenemos a la persona que está acusada de asesinato. Tenemos pruebas, huellas dactilares y fotos. En el caso de Skripal o el de Navalny no teníamos a quién interrogar. Esta, en cambio, es una situación única. Según los datos hallados en el celular de Krasikov, el crimen se planificó cuidadosamente. Los investigadores dicen haber encontrado vínculos con la Unión de Veteranos de Rusia. Se cree que esa era la tapadera para comunicarse y planificar el asesinato con el Servicio Nacional de Inteligencia. Podemos ver que Vadim Krasikov, el asesino, empezó a visitar centros de entrenamiento del FSB ya en la primavera de 2019. Allí preparan al personal para operaciones especiales. A medida que se acercaba el día del asesinato, la comunicación con los empleados del servicio secreto se hizo más frecuente. Al final, se comunicaban casi a diario. La víctima, Selinkam Kankoshvili, había combatido junto a los rebeldes en la Segunda Guerra de Chechenia. Moscú lo consideraba un terrorista. Estaba en nuestra lista de hombres buscados. Es un combatiente muy cruel y sanguinario. El Kremlin niega cualquier responsabilidad y no ha respondido a las peticiones de información por parte de Alemania. Atendieron dos solicitudes de asistencia legal inadecuadamente, según Berlín. El asesinato a plena luz del día evocó las historias de espionaje, misterio e intriga propias de otra época en Berlín. Fadim Krasikov ha sido juzgado, pero para muchos observadores es el Estado ruso el que está detrás de la operación. Y volvemos con Andrés Goldschmidt aquí en Berlín. Bueno, Andrés, ¿cómo ha justificado el gobierno alemán su reacción? Bien, Annalena Bergog, la ministra de Exteriores, en un comunicado grabado calificó lo que sucedió no solo como una grave violación del derecho alemán, sino también como una violación de la soberanía de Alemania y que es un lastre para la relación con Rusia. Apenas ayer había hablado con su par ruso, Sergey Lavrov. Déjame mencionar que el tribunal que juzgaba esto tenía competencia porque se trataba de un hecho que potencialmente podía amenazar la seguridad del Estado. Y es explosivo, además, porque el tribunal considera probado que el acusado actuó encargado o por encargo de una instancia estatal de Rusia. Incluso llegó a usar la expresión terrorismo de Estado. Gracias, Andrés Goldschmidt, por estas informaciones.